el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien 7 con 29 en tigrón ever quien es phd en innovación que lo hemos entrevistado en varias ocasiones con algunas iniciativas muy interesantes en esa materia publicaba en un artículo en la revista vistazo que decía la educación superior en el gobierno del encuentro puede terminar siendo menos inclusiva y con mayor influencia de los políticos de turno existiendo en un constante vaivén que no le permita avanzar a futuro sustentemos aquello con intigrón ever que está con nosotros y nos atiende telemáticamente cómo le va doctor bienvenido estimado fabrizio buenos días gracias por la invitación a ver la pregunta de la pregunta digamos que sirve como punto de partida a propósito de esta referencia publicada en revista vistazo de este artículo de intigrón ever le pregunto apunta a cuestionar a plantear dudas sobre el proyecto de reformas a la ley orgánica de la educación superior que ha sido presentado por el presidente lazo por un lado pero por otra parte esta polémica de las últimas horas respecto de la asignación del presupuesto para las universidades públicas y cofinanciadas bueno es importante analizar el la nueva propuesta de reforma a la ley orgánica de educación superior quizás desde una perspectiva no solamente del gobierno actual sino que va a pasar a futuro también con con esta nueva propuesta digo esto porque uno de los principales cambios que se propone es reestructurar totalmente el consejo de educación superior en la forma incluso como se seleccionan las personas que van a conformar el número de personas y ese resultado quizás podría terminar generando que cada vez que haya una un nuevo gobierno tenga la oportunidad de poder ir planteando reformas cambios y esos cambios muchas veces van a terminar siendo cambios de ideología política y permíteme darte un ejemplo con en la propuesta ahora se habla de que son 14 14 personas que conformarían el consejo de educación superior con voz y voto de los cuales cinco esta vez ahora son el ejecutivo se añade al presidente de la república quien ahora va a tener voto de irimente se tiene cuatro universidades públicas tres de universidades privadas uno de institutos de posgrado y uno de institutos particulares antes era o en la actualidad del sesa actual por ejemplo son seis miembros que eran antes solamente elegidos por concursos de mérito y imposición ahora pasamos a tener representantes de universidades públicas de universidades privadas entonces si vemos en el escenario por ejemplo de que se quiere hacer una transformación de la ley orgánica pongamos un ejemplo hacia el libre mercado en las universidades tienes los cinco votos del ejecutivo más cuatro votos que vendrían de las universidades privadas y uno de los institutos particulares entonces ya logras generar mayoría y puedes hacer modificaciones por el otro lado lo mismo no si es que se habla un poco de incrementar los recursos de universidades estatales va a pasar lo mismo cinco el ejecutivo cuatro universidades públicas entonces el la reestructuración del ses que es quien a la final rige y define las normas en la ley de educación del país con esta nueva reestructuración podría caer en ese problema un problema que va a generar cambios cíclicos en función de las ideologías políticas de del gobierno de turco o sea lo que estamos planteando en este momento lo que usted nos está diciendo es que ahora como tenemos un gobierno con una visión ideológica distinta es que están cambiando las cosas es que ese es el problema acá en el país en general que cada vez que entra un nuevo gobierno no busca generar muchas veces una mejora continua lo que busca la final es generar cambios radicales que afectan a lo a los estudiantes principalmente pongamos el ejemplo ahora de lo que está sucediendo con la reducción del presupuesto de becas para estudiantes de escasos recursos en universidades cofinanciadas que son 12 millones que de un solo tajo se eliminan sin pensar en el número de los miles de estudiantes que se encuentran en estas ocho universidades recibiendo esos recursos que va a pasar con ellos lo mismo puede pasar también en una propuesta una nueva ley de hecho una de las importante mencionar que uno de los deberes digamos los roles que va a tener este nuevo consejo de educación superior de ser aprobado va a ser generar una nueva ley de educación superior en el plazo de un año entonces vamos a ver un cambio otra vez adicional lo mismo podría pasar a futuro con un nuevo gobierno que tenga otra tendencia ideológica puesto que el peso político dentro del ses ahora con cinco personas y voto dirimente va a marcar podría marcar una pauta en ese sentido en procesos de cambio constantes cada cambio de gobierno de acuerdo a ver pero este cambio ya que está planteando lazo de alguna manera destruye si es que le debemos desde esa visión o recompone porque también hay gente que lo destaca la 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 forma cómo se se orienta el manejo de la educación superior en el ecuador inti si es va a haber un cambio el esta esta reforma propuesta es del paso uno para el cambio que se va a ir generando no con la nueva consecución del ses este nuevo grupo de personas tienen un año para hacer una nueva ley orgánica de educación superior en el país ese es uno eso consta de hecho en el proyecto de ley presentado por el presidente guillermo lazo entonces en efecto se va a dar una modificación radical si podemos llamarlo de alguna forma y el problema es que con esa configuración del ses a futuro en cuatro años probablemente pase lo mismo si es que viene a ser otro gobierno entonces la preocupación es justamente estos cambios que se pueden ir generando y la educación general a nivel internacional los países que la manejan bien mantienen cierto rigor en la estructura de planificación que son planes que se ven que van a largo plazo siempre son alianzas público privadas para generación de recursos en cambio acá en el país empezamos a ver estos temas de cambios radicales que no se enfocan en lo más importante que a la final es mejorar la calidad de la educación también incrementar el número de cupos que es un problema no es cierto entonces en lugar de ello vemos que desafortunadamente incluso se empiezan a reducir presupuestos de becas entonces ese es el problema esa es la inquietud y importante debatir sobre esto sobre todo en la asamblea nacional que va a recibir este proyecto de ley ya que usted ha tocado el tema de becas resulta que hay un grupo de universidades cofinanciadas está la católica del ecuador la católica de guayaquil la universidad ya hay otros otros centros de estudios que han han advertido que no van a poder seguir financiando las becas para estudiantes de escasos recursos y esto ha generado ya una discusión porque hay gente que cuestiona y dice por qué universidades que son privadas o financiadas reciben recursos del estado ya se ha generado esta discusión por otra parte se dice a ver que hay gente también radical que dice si yo no tengo plata para matricular a mi hijo en la universidad que gente que tiene este pensamiento y usted lo sabe busque una universidad pública o sea hay gente que lamentablemente no entiende el concepto de que hay un segmento de la población que no tiene para pagar una universidad privada que la mayoría la mayoría que no hay no hay cama para tanta gente en la universidad pública que hay una necesidad de formarse y que necesitan tener acceso a becas yo le pregunto a integró never el modelo estaba mal y al modelo estaba mal y hay que reformularlo o que había que hacer con el tema de las becas y había que entregar esa plata a las universidades o como alguien leía ayer en alguien había publicado en el twitter o esa plata había que entregar al estudiante y no a la universidad para que se pueda financiar su beca como le ve a usted este tema bueno yo creo que esto hay que revisarlo a veces fuera de la esfera nacional que los discursos y los debates sobre estos temas se dan basados en muchas veces en ideologías pensemos en en países que están manejando de forma adecuada su sus proyectos de educación superior y uno ve claramente que existen mecanismos de cofinanciamiento para becas de estudiantes de universidades privadas que se mantienen en el tiempo entonces el problema cuando sean estos cambios es que permiten a las universidades tienen que enfocarse en tratar de buscar cómo llevar para sus estudiantes el problema de una reducción de presupuesto en becas tiempo y esfuerzo que se podría se podría usar para temas más importantes como yo digo incrementar número de grupos ampliar el número de carreras que existen en las universidades porque no pensar en generación de innovación y transferencia tecnológica ese debería ser el debate nacional el debate nacional de cómo seguimos avanzando todo proyecto todo proyecto es perfectible y lo que hay que buscar es cómo irle perfeccionando no borró mi cuenta nueva cada cuatro años ese sería mi criterio personal respecto porque genera estas estas incertidumbres qué va a pasar con esos estudiantes que ahora han escogido estas universidades que tenían un cierto cofinanciamiento y recibían becas por la selección de los estudiantes de ir a estas universidades entonces no podemos hacer esos cambios cada cada vez que hay un cambio de gobierno hay cosas positivas que el gobierno actual busca como por ejemplo tratar de facilitar la creación de nuevas carreras hacer lo más flexible son son temas que creo que hay un acuerdo en realidad a nivel de educación superior que es necesario para poder incrementar el número de carreras pero en lo que no estamos de acuerdo es en pensar en estos recortes estos cambios radicales que simplemente hacen eso que sigamos nosotros cíclicamente debatiendo sobre temas que quizás no son los más importantes para la educación superior del país yo yo soy fiel creyente que en el ecuador hay el futuro es apostar al talento humano de este país y eso significa más recursos eso significa también estabilidad muchas veces el sector privado exige a los gobiernos cada vez que hay un cambio les pide que sean constantes que no hayan estos cambios radicales que pueden terminar afectando lo mismo es para la educación superior son instituciones que tienen sus procesos y lo que tienen es a mejorar si es que se dan estos cambios de un día para otro lo que hacen es frenar esos esos procesos de mejora esta esta este recorte o esta eliminación de ese presupuesto para las becas de las universidades cofinanciadas digo debería ir de la mano si es que esa es la decisión si es que esa es la apuesta si es que esa es la línea debería ir de la mano con algún tipo de solución para las familias o para los estudiantes que no tienen recursos para pagar una universidad privada pregunto la universidad pública hoy tiene la capacidad de acoger a esos estudiantes inti dependerá mucho del presupuesto que reciban no el las universidades públicas han venido recibiendo una reducción constante desde el gobierno anterior que ha sido denunciada por las universidades no entonces lo que sucede es que si esos esas reducciones siguen en pie las universidades no van a tener capacidad para aumentar el número de cupos por ejemplo para recibir a los estudiantes que dejan de tener becas en las universidades cofinanciadas que no está bien en realidad sólo en el proceso de tener que los estudiantes cambiarse de una universidad a otra producto de una decisión de gobierno está afectando a gente y a miles de estudiantes en realidad lo que lo que se pensaba de acuerdo a lo que comentaba el señor presidente cuando estábamos en campaña es que iba a incrementar el presupuesto para becas lo cual no está sucediendo al momento entonces por un lado no sería la mejor práctica buscar que los estudiantes pasen a universidades públicas las universidades públicas tienen una calidad muy buena también aquí en el país están en los los las las politécnicas por ejemplo la universidad central entre otras tienen un excelente nivel no es un tema solamente de que van a pasar a una universidad con mayor o menor nivel pero es ese cambio en sí mismo por qué tiene que darse y qué va a pasar en las universidades si es que tienen que absorber eso y otros estudiantes más porque se necesita incrementar el número de cupos se habla que sólo un 50 por ciento de estudiantes podrían ingresar a las universidades que salen de los colegios producto de la capacidad instalada pero esos son recursos ese es presupuesto si nosotros revisamos lo que ha pasado con las universidades en los últimos años han incrementado el número de investigadores phds que eran ínfimos si lo pensamos hace más de una década en todas las universidades empiezan a aumentar eso empiezan a generar investigación esos necesitan más recursos empiezan a incrementar el número de cupos quizás no a la velocidad necesaria y ese es el reto que tiene el país en eso deberíamos enfocarnos no en hacer estos cambios que a la final sólo complican el proceso y como digo evitan que las universidades en general sigan pensando en cómo seguir en ese proceso de mejora continua una cosa adicional en la asamblea nacional se ha presentado un proyecto de ley para el retorno de las 14 universidades que fueron cerradas por baja calidad académica por parte del desaparecido se hace es que hoy se llama cases cómo ve usted esta intención ínti grone ver esa es una de las preocupaciones que existen adicionales que el llamado fabrizio que empecemos nosotros a a entrar en un modelo llamémoslo de alguna forma mercantilista de la educación en el cual lo que se preocupe básicamente es entregar títulos pero sin enfocarnos en la calidad de la educación de un país y qué quiere decir esto y cuál es el valor que se agrega en un país cuando mejora su calidad en la educación superior si nosotros empezamos a generar mayor cantidad de investigación y esa investigación se termina aplicando en el país mejorando procesos de lo público en lo privado generando innovaciones este es un proceso que no es de la noche a la mañana son años quizás décadas incluso el país empezó a aumentar por ejemplo son número de publicaciones antes muchas universidades ni siquiera generaban investigación sin investigación cómo se actualiza el conocimiento entonces lo que sucede es que en las universidades que no hacen investigación el conocimiento permanece estático nos empezamos a retrasar de las tendencias de cambio a nivel internacional entonces ese es uno de los problemas que se podría dar si es que las universidades que buscan de abrirse tuvieron ya problemas en temas de calidad no tienen planes adecuados acordes a este modelo de cambio que ha venido teniendo el país no en los últimos años y como digo es perfectible hay que seguir avanzando hacia los siguientes niveles pero si viene con una lógica de antes de este modelo de cambio lo que estamos generando es una regresión total en la educación superior del país y nos va a hacer perder competitividad nos va a hacer perder que nuestros profesionales no tengan el conocimiento a cuál de las exigencias actuales entonces es un grave problema en lugar de eso empecemos a apostar al talento humano de este país y si hacemos eso vamos a empezar a salir del subdesarrollo demosle oportunidades para que puedan innovar y generar emprendimientos tecnológicos esa es la esa debería ser la discusión cómo seguir avanzando escalando en los modelos de educación superior del país correcto íntegro never gracias por estos aportes para el análisis de lo que está pasando con el tema universitario muy amable a las órdenes muchas gracias íntegro never phd innovación conversando aquí con nosotros en la primera hora su postura y sus observaciones respecto del proyecto de reformas a la ley de educación superior que ha sido enviado por el presidente lazo a la asamblea nacional y algunas decisiones que evidentemente hoy son materia de polémica 7 con 44 en la primera hora la a la perfexación la pum